Vamos a hacer pronósticos de la Copa América. Vamos. Empezamos por los cuartos. Vamos, Brasil-Chile, 2-1. Brasil. Para mí también, 2-1. Se copió, ¿eh? Brasil es uno de los candidatos, para mí. Eduardo Vargas para Chile, el 1. Neymar y Paquetá. ¿Vos jugás Paquetá o no? Yo creo que sí. Para mí, Brasil, quien va a marcar Neymar, Marquinhos. Se me está copiando el amigo ahí. No, no, no. Como un gran partido. Gran partido, hermano. Voy a poner así, si no se me copia este. No, no, yo no. Perú-Paraguay. Para mí, quien va a ganar es Perú. 1-0. Para mí también Perú 1-0. Se me va copiando. No, yo lo escribí primero. Porque para mí Perú está más preparado que Paraguay. Técnico argentino, hermano. Esa es mi... En la última Copa América, Perú, estuve en la final contra Brasil. Aunque Paraguay también está jugando bien, ¿eh? Pero va a ser un partido bastante duro. Así que... Argentina-Ecuador. Para ti, ¿qué va? Perdón, ahí. Así no ve el otro. Bueno, bueno. Espera. Se me va a copiar este, si no. Argentina gana 2-1. Para mí gana Argentina. Otro de los candidatos. Messi y Lautaro Martínez. Gol. Para mí va a estar duro porque Ecuador se defiende muy bien. Lo conozco al técnico. Así que... Pero va a ganar. Va a ganar. Argentina gana. Seguro. Uruguay-Colombia. Este va a estar jodido. No, este... Acá va a estar lindo. Este es un partido... Partidazo. Tengo amigo uruguayo y tengo amigo colombiano que está jugando acá con nosotros. Así que le vamos a poner una ficha. Ah, por Colombia, papá. ¡Y eso, señora! Para mí va a ser el gran partido de los cuartos. Y para mí 2-2 y por penal Colombia va a ganar. Yo fui a Colombia, 2-1. 2-1 Colombia. Barrio se va a hacer un gran partido. Como siempre. Va a correr para todos lados. Se va a destacar por eso. Semifinal, ¿no? 2-0 Brasil contra Perú. Fácil. Ahí. Tiquitaca, Neymar. ¿Eh? Para mí... Brasil gana 1-0. ¿Cuánto? 1-0. ¿1-0? Sí. Porque como es semifinal... Los equipos van a estar defendiendo más. Y creo que Neymar va a marcar de penal. Ahí Brasil, Perú. Y acá ahora Argentina, Colombia. Prima, perdóname, pero en esta no te voy a poder bancar en Colombia. Estoy jugando con Argentina, Carmen. Aunque el último partido estuvo peleado, empataron 2-2. Para mí ganó Argentina 2-1. Eh, 1-0. 1-0 Argentina. Messi. Todo Messi, papá. Lionel. Y para mí la final es Brasil-Argentina. Ay. Vamos por la revancha nosotros, los argentinos. La Copa anterior ganó Brasil. En Brasil también. Así que esta vez voy por Argentina, hermano. Para mí ganó Argentina 2-1. La final. Eh, ¿qué pone? Tiene que poner la final primero, hermano. Brasil-Neymar. No, no, no. Neymar no va a ser con la final. Va a ser... A ver, un delantero. Richard. Y Argentina. Para mí quiero marcar... Siempre le pongo ficha a Messi. Gabriel Jesús. Y... Nicolás González. Eso va, papá. Y Perú-Colombia. Le vamos a dar una ficha a Colombia. Y a mí que me gana... Ya he hecho todo. Para mí... Brasil-Argentina gana Brasil 1-0. Gol de Gabriel Jesús. Y... Tercer y cuarto puesto. Perú-Colombia gana Colombia 1-0. Y... Quiero marcar... Díaz. Para mí gana Colombia 2-0. Un gole de Zapata y Muriel. Vale. Vale. Tú, hermano. Nada. Nada, ya lo especial. Este fue nuestro pronóstico. Aquí llegamos a la final. Brasil-Argentina. Que para mí gana Argentina. Y para él gana Brasil. Y nada. Síganos viendo en Zenitv. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Gracias. Eh, valeu, papá. Beleza. ¡Espera! ¡Espera!